Y SÍ, SEÑOR. ¡GRACIAS! ¡GRACIAS! ¡GRACIAS, FREBELLOS! ¡QUÉ GUSTO SALUDARLOS! ASÍ ES. BUENAS NOCHES. LA VERDAD ES QUE... GRACIAS. LA VERDAD ES QUE YO SÍ ME CONSIDERO UN CABAJERO, UN CABAJERO MEDIEVAL, PORQUE SIEMPRE TRAIGO MI ARMA DURA. AUNQUE ESTO, COMO ES DE LA TENE, NI ESTÁ DURA, PERO BUENO. LA VERDAD ES QUE HEMOS EVOLUCIONADO PORQUE LLEVAR ESTO ES BIEN PESADO, ¿NO? Y AHORA SOMOS CABAJEROS DEL SIGLO XXI, COMO DE ESOS QUE YA NO PIDEN LA MANO A LOS PADRES DE LA NOVIA, SINO QUE LE PIDEN A LA NOVIA QUE LES ECHE UNA MANO BIEN PADRE. Y A TODOS ESOS CABAJEROS QUE LES GUSTA ABRIRLES A LAS MUJERES LAS PUERTAS DEL AUTO, LAS DEL RESTAURANTE, LAS PUERTAS DE LA TIENDA DE ZAPATOS, LAS DEL BANCO, NO SE SORPRENDAN CUANDO DESPUÉS DE ABRIRLES TANTAS PUERTAS, ELLAS NO LES ABRAN A USTEDES LO QUE MÁS QUIEREN, LAS PUERTAS DE SU CORAZÓN. ES MOMENTO DE PRESENTAR AL CABAJERO DE TODAS LAS ÉPOCAS, MI LORD, BÓRICIS AGUIRRE. BUENAS NOCHES A TODOS. YO CREO QUE ES FÁCIL RECONOCER A UN CABAJERO. GRACIAS, MUCHAS GRACIAS. NO IMPORTA SI ES BAILANDO BARS O REGUETÓN, O SI ES CON CARTAS O EMOTICONES DE BERENJENAS Y DE DURASNOS. UN CABAJERO ES RECONOCIBLE PORQUE LO IMPORTANTE ES QUE TE ENCUENTRES CON ALGUIEN QUE TE MIRE COMO ESTE NIÑO A SU PASTEL. SEGURO QUE TE AMA COMO TODO UN CABAJERO. Y AHORA. YA ERA AHORA. EL SHOW QUE LE PONE HUMOR A LA ACTUALIDAD. TODO LO QUE PASA EN LA SEMANA, LOS DOMIGOS TE LO CONTAMOS. Y SI NO, LO INVENTAMOS. ¿CÓMO CREES? UN POQUITO.